Buenas noches, soy la licenciada Mirtha Heifetz, psicóloga, psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Pertenezco al equipo de niños y adolescentes del Centro Lieberman de Abdeba. Agradezco a la Secretaría de Prensa de la Asociación la invitación para participar en este programa. Apuntes saludables de Radio Imaginaria de la Matanza. Bueno, quisiera en esta charla transmitirles algunas ideas sobre adolescencia que les permita comprender diferentes situaciones de la adolescencia y estar atento a otras que puedan representar un riesgo para poder intervenir como padres, como docentes, generando un intercambio con el adolescente o eventualmente solicitar ayuda a un profesional si fuera necesario en el caso de ser los padres. La adolescencia implica un proceso de cambio físico y psicológico que es en definitiva el adiós a la infancia. Adolescence significa en crecimiento en latín y es el pasaje entre la infancia y la edad adulta. Y así lo define la Organización Mundial de la Salud como periodo de crecimiento y de desarrollo entre infancia y edad adulta, entre 10 y 19 años. El adolescente siente muchas veces un vacío de identidad. No es ni niño ni adulto. Por un lado, tiene que procesar los cambios físicos, fisiológicos, corporales, que representa afrontar lo desconocido de las transformaciones de su cuerpo. Y por otro lado, se plantea un proceso de separación de los padres. Todo esto se acompaña con intentos de encontrar seguridad en formas de ver el mundo, de actuar. Y siempre va a haber un tironeo entre el deseo de independencia y el deseo de hacer o pensar como un niño en algunos aspectos. Es decir, el adolescente está tironeado entre aspectos en donde quiere lograr una independencia, emanciparse y en aspectos más infantiles, a pesar de que cuestionan siempre la dependencia infantil. Se plantea entonces cómo habituarse a los cambios en el cuerpo, cómo sentir el cuerpo como propio a pesar de todos esos cambios. Aparece entonces una tensión excesiva al mismo, es decir, una tensión excesiva al cuerpo. Pasan los adolescentes horas mirándose en el espejo, le dan mucha importancia a su apariencia y a la mirada de los demás. Y sobre todo ahora que estamos viviendo una época en donde las redes sociales, las fotos, las selfies tienen una gran importancia. Todo eso exacerba aún más esa preocupación por el cuerpo y por la imagen. Pero lo importante en todo esto es qué nos dice un adolescente de sus actos, qué lo motiva, cuál es su función, a quién se dirige. Es importante prestar atención a todo esto. Los signos para tener en cuenta como signos de riesgo a los que les tenemos que prestar atención es el repliegue sobre sí mismo. Es decir, cuando un adolescente se encierra y no es precisamente con fines creativos como sería pintar, dibujar, escribir. Y cuando este aislamiento va acompañado de apatía, de desvalorización, es decir, de sentir que no vale, deberíamos estar atentos. Si un adolescente tiene vergüenza de su cuerpo, si lo rechaza, si se deprime, si aparece mutismo, si se manifiesta con crisis violentas, enojos explosivos, si los adolescentes o el adolescente en este caso no quiere salir de su cuerpo, no quiere ser tocado por los próximos, por la familia, no quiere contacto. También tendríamos que estar atentos a cuando el cuerpo toma el centro de la escena y es el cuerpo que además genera malestar. En ese caso se desvaloriza, aparecen problemas con la alimentación, aparecen conductas autodestructivas a veces o adictivas. En el caso de algunas adolescentes, sobre todo mujeres, a veces tienen el deseo obsesivo de adelgazar, ¿no? Es como un deseo de estar cada vez más delgada, disminuyendo la ingesta, es decir, comiendo cada vez menos y negando a la vez su delgadez, o sea, no tienen ninguna conciencia de su imagen corporal. En ese caso es fundamental consultar a tiempo y no llegar a un estado de desnutrición grave. Otros adolescentes comen sin hambre en mucha cantidad y aumentan de peso en forma desmedida con el riesgo de padecer obesidad. Otros comen escondidas, luego vomitan y esto genera fatiga y lesiones en el esófago y en este caso estamos hablando de bulimia. Fumar y tomar alcohol, teniendo en cuenta la intensidad y la frecuencia, también pueden transformarse en conductas de riesgo. Tomar de más, excepcionalmente, por ejemplo, en una fiesta, si hay un cumpleaños de 15 o una fiesta en forma excepcional, emborracharse, es una situación que si bien no es aceptable o deseable, no reviste la gravedad que aquel adolescente que aguarda el fin de semana para emborracharse o que se emborracha todos los fines de semana y no puede parar de hacerlo, no puede evitar hacerlo, lo cual define una adicción. Habría que diferenciar, probar los límites, probar sus propios límites y la conducta adictiva, que tiene que ver con no poder parar. El consumo de sustancias también a veces utilizado para evitar el malestar. El uso de Internet puede llegar a ser preocupante cuando reemplaza otras actividades y es utilizado sin límites de tiempo. Pero también hay que tener en cuenta que Internet, y sobre todo en pandemia, ha sido un medio de relación con pares. Es decir, que en cada situación, no hay que ser esquemático, en cada situación es importante evaluar la función, la significación. Por ejemplo, en el grupo de pares, consideramos que el grupo de pares es esencial para el adolescente. En este caso sería diferente jugar al fútbol con el grupo de pares, con los amigos, que hacer musculación, por ejemplo, en soledad, con la idea de controlar procesos de cambios en el cuerpo. Por ejemplo, con la idea de me armo un nuevo cuerpo, con la musculación me hago un nuevo cuerpo, ¿no? En este sentido puede transformarse en una actividad adictiva. Esto de hacer musculación en soledad, que difiere fundamentalmente de jugar al fútbol con un grupo de amigos. Los tatuajes pueden tener también distintas significaciones. Muchas veces tienen que ver con habituarse a los cambios corporales, a los cambios en el cuerpo, pero los tatuajes difieren radicalmente de lastimarse, arañarse, rasgarse o rasparse intencionalmente buscando hacerse daño para descargar ansiedades. La depresión a veces se manifiesta entonces por comportamientos como insomnio, ausencias reiteradas al colegio, situaciones como decepciones sentimentales, estar atentos a los... Es importante estar atento a los pequeños signos que parecen a veces sin importancia, pero que pueden indicar un gran malestar. Por ejemplo, la angustia en relación al futuro. Bueno, hace un año y medio que estamos en pandemia. ¿Qué pasa con los adolescentes en pandemia? ¿Cómo vivieron? ¿Cuáles fueron los síntomas o las dificultades que se presentan a un adolescente? Que se presentaron o que se presentan todavía a los adolescentes para convivir con la situación de la pandemia. El aislamiento de la pandemia en principio es opuesto a las necesidades de un adolescente porque no pueden abrirse al mundo, no pueden tener conductas que les permitan probar su independencia. Es decir, el aislamiento va a trabar todo el proceso de separación generando una vuelta atrás hacia la tranquilidad, la calma de la niñez. Entonces, el adolescente se vuelve a instalar en el seno de la familia como en aquella época. En pandemia se produjo también un corte físico con los pares, pero por suerte pudieron relacionarse por redes sociales. Sin embargo, al estar los gimnasios y campos deportivos cerrados, no pueden medirse con otros. El grupo de pares se encuentra vía redes, lo cual permite seguir teniendo un sentimiento de pertenencia al grupo y diferenciarse de la generación de los padres. El encierro genera síntomas que aparecen si la ansiedad desborda, provoca irritabilidad o desordena la alimentación y el sueño, además de que los adolescentes pasan horas pegados a la pantalla. Al regresar al colegio, algunos tuvieron dificultades para reinsertarse. Bueno, seguimos en un ratito para continuar con estos temas referidos a la adolescencia. Bueno, retomando, en pandemia veíamos que habíamos hablado del encierro que genera síntomas en los adolescentes que aparecen cuando la ansiedad es desbordante. Aparece irritabilidad, se desordena la alimentación, el sueño y además los adolescentes pasan horas pegados a la pantalla. Al regresar al colegio, algunos tuvieron dificultades para reinsertarse, sintiéndose afectados por la pandemia, el aislamiento, con miedo a no estar a la altura de las exigencias al volver al colegio. Al estar tanto tiempo adentro en la casa, bueno, como volver a la vida social y al colegio, a algunos les resultó difícil. Otros disfrutaron de la sociabilidad, pero a algunos reinsertarse les resultó complicado. Entonces, en ese caso, empezaron a buscar pretextos para quedarse en la casa, ya que salir les provocaba angustia. En ese caso, habría que estar en general atento, en este momento de pandemia, a las preocupaciones vinculadas con el cuerpo, al miedo a enfermarse, a la desorganización de los ritmos del sueño, de la alimentación, a las dificultades de retomar el colegio, evitando las obligaciones escolares. En ese sentido, es importante conversar sobre las herramientas de prevención en pandemia, digo, los cuidados necesarios, barbijo, mantener la distancia, alcohol, en gel. Estas son como herramientas de prevención. Y aclarar que estas restricciones de, digamos, aislamiento, de no poder juntarse en grupos mayores, en grandes grupos, mayores de 10 personas, son restricciones para todos. y quizá también ayudarle a buscar recursos al adolescente para esta etapa. Por ejemplo, cómo aprovechar un mayor contacto consigo mismo, dado que, bueno, está esta situación de pasar más horas en la casa. Cómo reanudar lazos de amistad gracias a los medios online, digamos, medios de amistad que ya había perdido o se había distanciado. Bueno, en síntesis, retomando un poco lo que habíamos pensado o hablado como puntos de riesgo, como a qué prestar atención en la adolescencia. Sintetizando, diría que lo primero sería cualquier repliegue anormal sobre sí mismo de un adolescente que no tenga salidas, que no tenga amigos, cualquier caída de resultados escolares brusca, faltas reiteradas al colegio, gran desvalorización de sí mismo, explosiones violentas, inesperadas, problemas de dinero pueden cubrir, pueden, porque que desaparezca dinero pueden cubrir adicciones, pérdida de peso rápida o aumento excesivo de peso. Todas estas conductas se dirigen a alguno de los padres muchas veces y muchas veces alguno de ellos tiene intuiciones acertadas de cómo ayudarlos o bien puede solicitar ayuda a algún profesional para que puedan armar soluciones o nuevas formas de amar, nuevas formas de desear, o sea que puedan ayudar al adolescente a rearmarse, encontrar soluciones frente a situaciones angustiosas o encontrar nuevas formas de instalarse en la vida. Bueno, en un rato continuaremos nuevamente. Quisiera agradecer a Robert Maceda, productor de Apuntes Saludables de la Radio Imaginaria, por el espacio y a todos los oyentes que siguieron esta charla. Si desean tomar contacto con nosotros, con Abdeba, pueden hacerlo en el sitio internet www.abdeba.org Centro Liberman o por WhatsApp al 11-333-86-429. Cualquier información, cualquier consulta, la encuentran igualmente en la web de Abdeba Centro Liberman o en el WhatsApp que les mencioné. Muchas gracias, fue un gran placer estar con ustedes esta noche.